Si yo le canto a mi amorcito, un paseo bonito con el acordeón Si yo le canto a mi amorcito, un paseo bonito con el acordeón Seguro su corazón, se le pone más blandito Seguro su corazón, se le pone más blandito Con el acordeón tan cadencioso, salen de mi alma versos que yo canto Con el acordeón tan cadencioso, salen de mi alma versos que yo canto Y por eso cuando toco, me llueven miles de abrazos Y por eso cuando toco, me llueven miles de abrazos Aunque digan lo que digan, ahí lo mismo me va Yo vivo mi vida y no me importa lo demás Digan lo que digan y hagan muchos comentarios Que yo sigo haciendo lo que sea necesario A veces veo una muchacha, merecido amarla Pero me desprecian A veces veo una muchacha, merecido amarla Pero me desprecian Te pongo una serenata Y al siguiente día me acepta Y al siguiente día me acepta Muchos me tratan de increíble Diciendo que soy muy mala persona Muchos me tratan de increíble Muchos me tratan de increíble Diciendo que soy muy mala persona Pero no les paro bola Porque sigo siendo el mismo Pero no les paro bola Porque sigo siendo el mismo Aunque digan lo que digan, ahí lo mismo me da Yo vivo mi vida y no me importa lo demás Digan lo que digan y hagan muchos comentarios Que yo sigo haciendo lo que sea necesario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!